Paz y alegría queridos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos, hoy es miércoles 5 de agosto a una reflexión bajo la poderosa Palabra de Dios, hoy se celebra la dedicación de la Bacita Santa María nuestra Madre, Madre de Dios y Madre Nuestra. La palabra que compartiremos se toma del Evangelio de San Mateo capítulo 15 del 21 al 28. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Tidón, entonces una mujer caranea le salía de encuentro y se puso a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Él le contestó, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante Él le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen la migaja que caen de las manos, perdón, perdón, perritos, pero ella replicó, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen la migaja que caen de las metas de sus manos. Entonces Jesús le respondió, mujer, que grande es tu fe, que se cumpla lo que desean. Y en aquel mismo instante quedó jurada su hija. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. La mujer pagana es un modelo de su fe, su oración por su hija enferma, que ella cree que está poseída por un demonio muy malo. Es muy sencilla, pero al mismo tiempo profunda. Ten compasión de mí, Señor. Lo que nos recuerda en la liturgia, Kiri Eleison, misericordia, piedad, perdón, Señor, compasión, no será por vencida ante la respuesta de Jesús y va respondiendo a las dificultades que la ponen a prueba. Es uno de los casos en que Jesús alaba la fe de los extranjeros. Recuerden al buen samaritano. O el otro samaritano jurado de la letra. O también el que en cada liturgia recordamos, no su nombre, pero sí su acción, su fe. El centurión romano. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En contraposición a los judíos, los de gás, a los que se les podría suponer una fe mayor que a los que son extranjeros. La fe de esta mujer nos interpela a los que somos de casa. Y que, por eso mismo, a lo mejor estamos tan satisfechos y autosuficientes que olvidamos la humildad en nuestra actitud ante Dios y los demás. Tal vez la oración de tantas personas alejadas que no saben rezar litúrgicamente, pero que la dicen desde la hondura de su corazón. Por eso hoy tiramos también al Señor humildemente. Así recurrimos, Señor, para pedirte que aumentes nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y sobre todo, que podamos acrecentar más el amor hacia ti y al prójimo. Que así sea. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.